Inventario 13BH, 20-039, una Volkswagen antigua, 2010, color blanca. Al frente observamos todo el daño, cofre, miradas de luz, fascia, todo está dañado por el frente, al igual que su parabrisas está dañado. Salpicadera al lado izquierdo dañada, al igual que la llanta se encuentra dañada, su puerta se encuentra en buenas condiciones, no hace falta su espejo retrovisor, puerta en buenas condiciones, al igual que la puerta de atrás también en buenas condiciones, llanta en rin de aluminio, en buenas condiciones. Es una de un loco, por la parte de atrás se encuentra en buenas condiciones todo. Parte derecha por la parte de atrás rinde en buenas condiciones, puerta se encuentra en buenas condiciones la trasera, la puerta delantera se encuentra en buenas condiciones, golpeada por el lado de... Esta parte se encuentra golpeada en las dos puertas, aquí vemos cómo está el espejo de la travesa rota. Salpicadera dañada, y siguiente en buenas condiciones. En el interior, elevadores eléctricos, asientos y respaldos en buenas condiciones, son de tela, su techo en buenas condiciones, igual que su quemacocos, también en buenas condiciones, la parte de la cajuela. Nomás trae una llanta de refacción de las temporales, continental, perdón, una llanta continental. Y un gato, es lo único que trae, quitándole todo lo demás. El interior, parte de la parte de la frente, elevadores eléctricos, asientos y respaldos son de tela, en buenas condiciones. Alanca al piso automática, se ve que está... abrieron el forro. No trae estéreo, se ve que se lo quitaron su estéreo. En el interior del motor. El motor, prácticamente está todo dañado, su batería dañada. Prácticamente dañado todo el motor. El motor. El motor. Valleneta de aceite. Marca bajo nivel de aceite, libre de contaminación, el vino no trae, no trae aceite. Su computadora. Se ve que se dañó también. Aquí por este lado fue el golpe. Se ve la computadora, tú lees ella. Añado también. Es un arnés. Ponerlas pusibles. Sonido. 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 Marca.